La segorbina Rosario Raro nos da a conocer el método raro para escribir novelas y entrevistas. El método raro para escribir novelas, es decir, el mío, nos dice la escritoria Rosario Raro, lo contaré en este taller gratuito de una tarde que ha organizado la periodista y escritora Elga Reategui en su sede de la calle Explorador Andrés 49 de Valencia, llamada La Ardilla Literaria. Inscripciones en literaturaperiodismo.yahoo.es Elga entrevistó a Rosario recientemente. Hablamos sobre cómo imprime carácter nacer en Segorbe. La salida a la calle de la decimosexta edición de Volver a Canfrán. El viaje literario desde la infancia hasta aquí, con la visión editorial desde todas las perspectivas posibles y muchas más cosas, nos cuenta Rosario. En esta entrevista nos enteramos que fueron 8.500 las horas que le costó a Rosario escribir su primera novela publicada por Planeta, Volver a Canfrán, y que vivir en un sitio tan mágico e imponente arquitectónicamente y con tanta labor cultural como Segorbe, influyó en su forma de escribir. Y que ganar un millón de las antiguas pesetas en el 2001 en el premio Ciudad de Huelva, influyó en su vida literaria. Treinta años tuvieron que pasar hasta que tuvo lugar su primera publicación. Volver a Canfrán llegó a vender mil libros al día. Y seis años después, podemos disfrutar de su decimosexta edición. ¡Suscríbete!